Sí, me siento feliz. En este momento mis compañeros están recibiendo ahí y todos los compañeros están felices. Muchas gracias de los bancos y muchas gracias de los alcaldías por hacer así, por nos dar ese kit de escolar. Muchas gracias. Me siento perfecto para estudiar con esta esmaleta. Me siento feliz y quiero avanzar en este año.